En las de las putas obviedades, así solían llamarme todos. Diría que eso es evidentemente obvio. Vale, tío, vale. Estáis todos como regaderas. Las llaves tintineando al chocar, pero no se amontonan. ¡Eh, Jackie! Es nuestro secreto, ¿sí? Sé bueno, si no, no respondo. Hola, Jackie. Deberías plantearte volver a tomar la medicación. Sufres menos delirios cuando sigues el programa. El doctor Vic dice que si lo haces podrás volver a ver a la enfermera Jenny. ¿Te gustaría? Quiero que Jenny y yo salgamos de aquí. Sigue tomándote la medicina, Jackie. Sí, sabía que me dirías eso. Un arma, un arma, un arma. ¿Puedo ayudarte? Pareces bastante lúcido hoy. Ya no sigues mojando la cama, ¿verdad? Habrá que hacer algo para que dejes de llorar, Jackie. Oh, jodas. Sé que quieres volver a esa mansión, o donde sea que vivas. Pero recuerda que ahora nosotros somos tu familia, Jackie. Tú otra vez. Dolfo, si alguien de aquí puede ayudarme, eres tú. Necesito algún tipo de arma, la que sea. ¿Qué? Sí, sí. Tengo divisiones Panzer, Messermietz, acorrasados. Mira qué bien. ¿Conoces alguna salida? ¿Entonces hay que planificarlo ahora mismo? Entra en el armario del concierte. Aquí encontrarás lo que buscas. Todo un militar, sí señor. Lanzar información desde NASA hasta llegar a París. Y no hables con los bolcheviques. Cuando termines, te volveré a ayudar. Por la madre patria. Chicos, lo vacío ya no existe como nación. Oye, como no te calmes, te vuelves a tu habitación. Estalinista. Adolf, como digas, otra palabra más... Qué grande. Es un hype. Repito. ¿Qué te ven? Oh, sigo sin pelo. Me alegro de no verte. Sendo. Swift, ¿sabes dónde hay un cuchillo, un destornillador o algo afilado? No encuentro mi dentadura. ¿Me ayudas a buscarla? ¡Mierda! Me da vergüenza solo mirarle. Hola, Jackie. Pareces bastante lúcido hoy. Hoy, solo hoy. Ah. Pasamos del aros. Yo que tú no haría eso, macaco. Macaco. ¿Qué? Eso es. Vamos. No nos queda mucho tiempo. Espera un momento. ¿Te conozco? ¿Tan ejemplo o qué? No tengas miedo, Jackie. No tengo miedo. Estoy hasta los huevos. Ya iba siendo hora, ¿no es cierto? Cierra ya. Ahora, vuélvete. Ay, ay, ay. ¡Hola, mono! Buah, qué mal rollo. Buah, qué mal rollo. ¿Qué? Vamos. No tenemos mucho tiempo. La oscuridad no puede oírnos porque está en el... Esto fue lo que ya esté. Cuando se mete en medio. No hay falta que te hace. Así funciona la oscuridad, ¿sabes? Estás muerto, pero no te dejará ir al infierno. Este manicomio fue creado para mí, para que creas que estás maja. Pero solo es un filtro, ¿sabes? ¿Qué? El manicomio solo es una ilusión. La oscuridad lo creó para que no vayas al infierno, para tenerte ocupado mientras recompone tu cuerpo. Para mantenerte lejos. Anda. Tanta cosa para tan poca explicación, pero supongo que sirve. Hemos llegado. ¿Qué? ¿Por qué? Solo sé que quiere manteneros separados. Creo que os tiene miedo. Dime cómo llegar a ella. No, ya me la he jurado por ti, mono. Te he hablado demasiado. En el mundo real no puedo morir. Pero aquí, la oscuridad puede matarme. Finito. ¿Qué apuntes? Se acabó lo que se daba. Tengo que encontrarla. Que no hay tiempo, mono. No puedes dejar que se lleve en la oscuridad. Si la pierdes, perderás a Yanny. Mira, ves eso. El camino a casa, Dorothy. Adelante. Cierra los ojos y súbete a mi chepa. Que nos vamos a dar un ruler. El dolor que te desee es insoportable, Jackie. Si hubieras aceptado mi oferta, podrías haberte evitado este sufrimiento. No me muero de ganas. Le necesito. A su tiempo, muchacho. Matías. ¡Ayuda! ¡Se la llevan! ¡No, deprisa! Solo tardaré un momentito. ¿Y el hermano Víctor? Abajo en el sótano, acabando con ese patético portador. ¡Cajonudo! Pues para el sótano que vamos. ¡Deprisa! Siento que la oscuridad abandona a mi cuerpo. ¿Oscuridad? La esencia oscura nos puede tener. El amor no existe. Es un medio que la oscuridad manipula a su antojo. La vida no tiene sentido. Y no hay nada atrás de la muerte. Si cierro a sus ojos, yo dejaría de existir. Cierra los ojos. No sé por qué está ahí. No los escuches. Digan lo que digan, no es el amor. A ver si me puedo cargar a ese. Nadie me ha visto. ¿No quieres saber qué se siente al desprenderse de todos los recuerdos? Mis recuerdos me atormentan. Si te caes de un caballo, súbete otra vez. Si te vuelves a caer, dispara al caballo y comete tu puta y caló. ¿No? ¿Notas esa sensación en tu estómago? Estoy deseando saborear la oscuridad. El hermano Víctor nos ha prometido a todos un sol por la una. ¡Procura no acercarte a las luces! Dope. ¿A plan de josé no? ¿Por qué no yo ves? They're a matar. ¡Dいたazo! ¡No da eighteen o ¡T isn't here! ¡C'est watching! ¡C'est ok! Ok, After that and Kong ¡O di 남 éstime! ¡C'est ok! Tranquilo Ah, vale, ya está muerto Ah, mierda me ha atascado He oído algo El hermano Víctor nos salvará El hermano Víctor nos guiará a una nueva era de oscuridad Este lugar apesta a esencia oscura Ya no es por favor, Tomás Cálmate, hermano No, 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 no Has oído, eh Tu debilidad te reaccionará Bueno, mira, si ya están muertos Mira que era fácil Estoy impaciente por oler su carne quemada No, si ya está No, no, no , no No, no, no No tenemos Decía una unsurad No, 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 no. No, no, no. ¡Ahí estás! ¿Para qué te han colgado de ahí arriba? Un tanto dramático, ¿no crees? ¡La pierdo! ¡Ya! ¡Espera, Jackie! ¡Ya casi estoy! ¡Gracias!